Música Sentar sobre mi, me haces sonreir Me pides que te lleve, en brazos a dormir Y me olvido de mí mismo No existen problemas si estás tú conmigo Más que padre, me siento tu amigo Buenas noches hija mía, que mañana es otro día Y papá está siempre aquí, junto a ti Por toda una vida Siempre ha sido independiente Tan pequeña y arrebente Cariñosa y liberal Tan vital, sensible a la soledad Música Me pides que me quede, sentado junto a ti Que siga con el cuento, que ayer no terminé Y yo vuelvo a ser un niño Un beso en la frente y solo así te duermes Con tu mano perdida en las mías Buenas noches hija mía, que mañana es otro día Y papá está siempre aquí, junto a ti Por toda una vida Siempre ha sido independiente Tan pequeña y arrebente Cariñosa y liberal Tan vital, sensible a la soledad Buenas noches hija mía, que mañana es otro día Y papá está siempre aquí, junto a ti Por toda una vida Siempre ha sido independiente Tan pequeña y arrebente Cariñosa y liberal Altyazı M.K. Gracias por ver el video.